¡Hey! Yo soy Skarkuchi, espero que ustedes estén super, mega, archi, re contra bien y en el video de hoy quiero hacer un reto el cual consiste en comer 10 tacos en 5 minutos y para eso invité a Yoshi, que muchos de ustedes ya la conocen por el video anterior de Ayudando a Kuchis y la verdad es que este reto lo acabo de inventar, así que si alguno de ustedes quiere hacerlo pueden ponerlo como video respuesta y yo lo veré y seguramente lo publicaré en alguna de mis redes sociales así que espero que este video les guste muchísimo, que el reto les encante y para la persona que pierda que será Yoshi, tendré que contar su peor anécdota vergonzosa, la peor, la peor, así que Yoshi no, a verás memoria, tienes que decidir ahorita cuál de todas vas a contar cuando pierdes bueno, en otras palabras ya veremos al final lo que cuenta Yoshi y ahora sí, comencemos con el video y por la inicial hay que estar checando las 12, la verdad que sí me está ganando ah, todavía le estoy ganando yo ya me llené y esta mujer parece que no tiene llenadera yo la mera verdad sí traigo rete harta hambre, por eso hasta salsita le he hecho yo ya estoy llenadera y esta mujer le sigue echando salsa a sus tacos ya me amole 4.48, ya estuvo que no gané bueno pues ya terminamos el reto y la verdad es que no pudimos comernos los 10 tacos de 5 minutos, así que para eso invitamos a... yo trataré de comerse los 10 tacos que sobraron entre Yoshi y yo en 5 minutos, así que que empiece el reto yo puedo comer mucho más que esto, voy a ganar a ver si siento que los hombres pueden más que las mujeres a ver esta niña dice pura babosada a ver si con el té se me pasan estos tacos yo 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 Pero Fierce pudo comer los 5 tacos, digo los 10 tacos, ¿no? Los 10 tacos En 4 minutos con 20 segundos Así que él ganó mi 20 por nosotras, así que un aplauso Y bueno, pues las dos perdimos, así que las dos contaremos nuestra anécdota más vergonzosa Así que aquí les va, disfrutenla Y no sé cuál escoger, la verdad es que tengo dos muy vergonzosas Pero la que más recuerdo, así que fue un oso total Es que una vez estaba en la plaza con una amiga Y entonces me dijo, ay es que estoy súper gorda, no sé qué Y yo le dije, hay nada que ver, no estás gorda Y en eso venía un señor que estaba súper súper gordo Entonces yo le dije, gordo el señor que viene ahí Y en eso me dice, es mi tío Y yo, pensé que estaba jugándolo Y le dije, ay no te crees, nada que ver Y me dijo, es mi tío, no sé qué Y yo, y no le creí hasta que el señor fue a saludarla Y si era su tío Y yo quería que la tierra me tragara Y creo que eso ha sido lo más vergonzoso Y así, ¿qué me ha pasado? Ok, creo que la peor es una vez que estaba en secundaria Y bueno, en la escuela en la que estoy Es la selva casi, hay mucha vegetación Entonces un bichito entró a la bolsa del uniforme Y yo entré en crisis y empecé a gritar ¡Ah! ¡Ah! Y me puse a correr por toda la escuela Hasta llegar al baño de niñas Y ya mis amigas me iban persiguiendo así corriendo Entonces entré a un cubículo y lo cerré Y me quité la blusa y sacudí la blusa para que saliera el bicho Porque estaba muy feo, era muy raro Nunca había visto un bicho así Entonces estaba así y estaba diciendo ¡No sale! ¡No sale! Y mis amigas afuera solo estaban riendo Y yo estaba aún así muy nerviosa Y decía, no sale, no sale Y le dije, ya, ya salió Y de pronto abro la puerta Y así, de verdad, estaba media escuela ahí Todas las maestras, niñas de prepa Así, se empezaron a reír de mí Y yo, no, no, hablaba del bicho, hablaba del bicho Pero ya, nadie, o sea No me hicieron caso y se empezaron a reír Y yo así Y ya, muy vergonzoso Ya imagino lo que contaron de ti ¡No! Cuando vienen y le preguntan ¿Conocen a Yoshi? ¡No! La del baño de Shail La del baño de Shail Things can always be worse I remind myself of this often When I'm coughing, when I'm sick, when I'm hurt I get my ass out of bed Meta